¿Qué es la Fiscalía de Familia Departamental? ¿Qué es la Fiscalía de Familia Departamental? ¿Qué es la Fiscalía de Familia Departamental? ¿Qué es la Fiscalía Departamental? ¿Qué es la Fiscalía Departamental? ¿Qué es la Fiscalía Departamental? Si el propósito es avanzar y llegar a la judicialización efectiva de los victimarios, de los responsables y brindarle protección a las víctimas, pues debe existir un equilibrio que así lo garantice. Entonces se requiere hacer un plan de mejoramiento para darle prioridad a la atención de la mujer o al que sufre violencia intrafamiliar. De ahí surgió un plan de mejoramiento en todas las instituciones. Y nos quedamos de reunirnos una vez al mes, los primeros cada cinco días del mes, para mirar los avances y sobre todo revisar casos específicos de violencia intrafamiliar o violencia de género que han sido reiteractivos. El gobierno de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas lo que propone es que se articulen las instituciones de forma efectiva y se prevenga el delito de género y la violencia intrafamiliar antes de tener que entrar a lamentar el esclarecimiento de un hecho. Muy bien, han pasado exactamente 12 minutos desde que nosotros intentamos comunicarnos con la línea de atención para los delitos de género de la Fiscalía General de la Nación. Una denuncia que ha realizado los medios de comunicación, precisamente la secretaria de Familia en el departamento del Quindío, la doctora Joana Quijada Torres, que es quien ha dicho que esta línea no está funcionando, que básicamente es muy difícil establecer parámetros o lineamientos que lleguen a la prevención. Muy bien, precisamente nosotros dialogamos con la secretaria de Familia, quien ha dicho que se viene desarrollando articulación con las diferentes instituciones para lograr una caracterización y así prevenir el delito de género en esta región del país. Continuamos con una comunidad al sur de Armenia que lleva casi 20 años solicitando una ruta de bus que le permite a los ciudadanos básicamente transportarse al centro, a los hospitales, a las universidades. Esta es la historia. Un día como hoy y desde hace 20 años, John Favre Hernández, habitante del barrio Silencio en Armenia, se vio obligado a transitar por una trocha que le permite comunicarse con el barrio Montevideo y de allí poder abordar un bus que finalmente lo lleve a su trabajo. La problemática que tiene este sector en el barrio de nosotros, que se llama el barrio Silencio, es que cuando vamos a abordar el bus debemos abordarlo acá, siempre lo vamos a trasladar de un barrio a otro. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre vamos a tener que tener un camino que debemos recorrer, como tanto como los niños que están estudiando acá en Matamoros, que los niños tienen que trasladar para acá también, como también los ciudadanos del barrio. Un camino maltrecho que es el paso obligado a 170 familias, adultos, abuelos y niños que habitan en el barrio Silencio en Armenia. En este sector, este siempre ha sido un sector donde todos los dos sectores, lo que es parte de Montevideo, como también el silencio, donde nos tiran todos los escombros y como ustedes pueden ver también objetos, lo que sacan muebles, enseres ya que no utilizan. Donde nos produce malos olores, no solo por salud, por salubridad, sino también porque nos tapan, por lo menos este puente es muy pequeño. Para la problemática de los habitantes, de este barrio va más allá y este paso obligado por el mal comportamiento de los mismos vecinos se ha convertido en un verdadero basurero y en un foco de contaminación. Mientras algunos malos vecinos contaminan, otros tratan de mantener el sendero en buenas condiciones, como el caso de don Jesús María Holguín, habitante del sector. Porque yo soy una persona que salgo de trabajar a boliarle machete a ese camino, que para que los niños tengan un mejor vivir. Los escombros y basuras que la quebrada recibe todos los días, ya muestra sus efectos y los daños ambientales, son notorios. Muy bien, y la Alta Consejería para la Discapacidad en Colombia reconoció el trabajo de la Universidad del Quindío como alma mater, que viene desarrollando en pro de la población con discapacidad. Son cerca de 400 alumnos los que en la actualidad hacen su formación profesional en la Universidad del Quindío. Es una de las acciones que va a emprender el Consejo Municipal en cabeza de la mesa directiva y obviamente todos los corporados en toda la ciudad. Convocar a toda la institucionalidad, a todo el sector privado que quiera acompañar a esta iniciativa desde la corporación y solucionar esta problemática que es muy latente y lleva mucho tiempo que estas personas, estas personas de esta comunidad, de este sector, solicitando la solución a esta. A este medio formativo dijo el presidente del Consejo, Javier Andrés Angulo, que se debe plantear a la empresa Tinto una ruta de bus que entre hasta el barrio y preste una función activa a los ciudadanos, ya que la ruta 20, habilitada por la empresa Tinto en este sector, solo los comunica con el suroriente de Armenia, incomunicándolos y obligándolos a pasar por trochas para poder ir a sus trabajos, a las universidades y a los hospitales. Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, la anterior fue precisamente la respuesta del presidente del Consejo Municipal a la denuncia realizada por los habitantes del barrio El Silencio, quienes dicen estar incomunicados y tienen que transitar por una trocha que además es peligrosa y genera un alto foco de contaminación por los mismos vecinos que arrojan las basuras en este sector. Esta fue la declaración del concejal, quien dice que va a buscar dentro de las instituciones la posibilidad de ayudar de manera pronta a la comunidad del barrio El Silencio. Ahora sí, vamos con la visita del alto consejero para la discapacidad en Colombia, Jairo Klopatowski, el día de hoy a la Universidad Alquindigo. Según la alta consejería presidencial para la participación de las personas con discapacidad, la Universidad del Quindigo es la universidad del país que más estudiantes con discapacidad en la actual forma. En total son 403 estudiantes, 15 profesores de apoyo y una infraestructura que permite la accesibilidad al claustro, así como los software especiales para personas ciegas a las que se les complementa su educación con lectores de pantalla. Se extiende desde la alta consejería para la participación en Colombia un reconocimiento especial a la alma mater por llevar a cabo acciones a favor de las personas con discapacidad. Felicitaciones, es el sello de accesibilidad universal que la consejería presidencial le está dando a las universidades, a centros deportivos, que le está dando a diferentes, incluso a personas naturales y jurídicas que han venido trabajando en pro de una población que durante muchos años ha estado alejada de una sociedad y lo que estamos haciendo es justamente a través de esta consejería, articulando toda una política pública. Nuestra universidad es una universidad inclusiva, permite que cualquier persona con problemas de movilidad se pueda desplazar sin barreras dentro del campus, ustedes lo observaron en el recorrido, siempre hemos apoyado con intérpretes de señas a nuestros estudiantes ciegos, también se les tiene apoyo de diferentes maneras, entre ellos software y demás para poder estudiar y todo. Y es un proceso que está inmerso dentro de nuestras acciones. Así pues, la Universidad del Quindío le apuesta a la diversidad de sus poblaciones y culturas y se destaca en el país por un verdadero servicio público de educación superior. Alex Morales, CNS Noticias. Muy bien, el alcalde del municipio de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, viene desarrollando junto a la oficina de la gestora social una campaña que busca el no uso de juguetes bélicos en el municipio. Cerca de 400 niños se beneficiaron con esta jornada que se desarrolló inicialmente en el barrio comuneros del municipio de Montenegro, donde los menores intercambiaron sus juegos bélicos por elementos didácticos. El plan de desarme es una estrategia que venimos liderando desde la administración municipal, asociados con todas las secretarías de despacho, la secretaría de gobierno y también personas particulares, otros amigos que han venido ayudando y apoyando esta iniciativa, que busca que los niños del barrio de los comuneros y de muchos lugares de Montenegro intercambien juguetes bélicos, es decir, pistolas de juguetes, espadas, machetes, todo ese tipo de implementos y los intercambien por pelotas, balones, carritos y les enseñemos a ellos que hay otra forma de divertirnos y que no, promoviendo más violencia, ya que nuestro municipio por tradición ha venido atravesando muchos temas de muerte, de delincuencia y lo que estamos atacando a través de esta estrategia pedagógica es que nuestros niños tengan acceso a las armas. La jornada también busca reducir los altos índices de violencia que se presentan en algunos barrios montenegrinos. El mensaje es que la gente, un mensaje de paz, de amor, que abandonemos la guerra, la paz que Colombia tanto necesita, mitigar esos aspectos, que las personas puedan vivir en paz, en convivencia ciudadana. La iniciativa fue muy bien recibida por la comunidad, que agradeció a la administración municipal por esta jornada. Excelente, es una labor muy linda la que está haciendo la alcaldía de Montenegro, porque nos inspiran a todos los padres de familia a comprar juguetes adecuados y a enseñarles a nuestros hijos que jamás la guerra ni la violencia puede ser tomado como un juego. Bueno, bien, porque me gusta a mí, porque ayudan a los niños a dejar las armas y tener un mejor comportamiento, y tener un mejor comportamiento buscando nuevas actividades y estoy muy feliz con mi regalo que me dieron. Esta jornada, que se llevó a cabo por primera vez en Montenegro, se realizará durante el 2021 en otros sectores vulnerables de esta localidad quindiana. Muy bien, y hay que informar a la opinión pública en el departamento del Quindío que el CTI de la Fiscalía y también la Policía, pues, reportó que halló el cuerpo sin vida de un menor de cuatro años en el municipio de Montenegro, en la jurisdicción del río Roble, el menor estaba reportado desde la mañana del día de hoy como desaparecido. Noticia de última hora en Channel Plus News, nuestra primera pausa, pero volvemos. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante. Con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la Autoridad Ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web. Para la atención de este tipo de trámites, www.crq.gov.co, la carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. Cuando puse el primer pie en la universidad, se abrió ante mí un mundo de conocimiento y amistad, lleno de experiencias, listas para ser descubiertas. Años después, lo redescubriría. Esta vez, frente a una clase, ayudando a los nuevos estudiantes a descubrir su vocación a través de mis lecciones. Hoy, siendo un padre de dos hijos universitarios, no puedo evitar llenarme de alegría, pues sé que ellos aprovecharán y disfrutarán esta oportunidad al máximo. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Muy bien, vamos con la información judicial en Channel Plus News, porque la Sijín de la Policía en el departamento del Quindío, en un importante operativo, reportó la captura de ocho personas, quienes al parecer pertenecen a la banda delincuencial, conocida como los Junior, que se dedican al hurto de celulares. Uniformados en la seccional de investigación criminal, logran la desarticulación de la banda denominada Los Junior, donde se logra la materialización de ocho capturas por los delitos de concierto para delinquir, receptación, hurto calificado y manipulación de equipos terminales móviles. Ofensiva contra el hurto de celulares en la ciudad de Armenia. Desarticulada la estructura de Los Junior, que fueron en total ocho capturas y once allanamientos, que estamos realizando aquí en la 16, entre 17 y 18 de la ciudad de Armenia. Los hechos se presentaron en el sector céntrico de la ciudad de Armenia, donde estas personas se dedicaban a comercializar celulares hurtados. De igual forma, se ha realizado la suspensión de estos establecimientos de comercio. ¿Qué hacían los Junior? Se dedicaban al comercio de celulares hurtados, ya sea a través de la modalidad raponazo, atraco e incluso en algunos casos se hacían pasar por funcionarios de la SIJIN para engañar a los ciudadanos y hurtarles los celulares. Posteriormente los liberaban, les cambiaban el email y eran vendidos en algunos establecimientos de comercio de la ciudad de Armenia. Por eso le pedimos a nuestros ciudadanos que cuando vayan a comprar un celular verifiquen su respectiva identificación en los establecimientos de comercio, que sean de su confianza y que por supuesto siempre reporten a la autoridad de policía cualquier sospecha. Es de anotar que de manera paralela se realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Génesis, La Patria, El Centro y Patio Bonito, en donde se logra la incautación de equipos de alta gama. Muy bien, continuamos con las noticias porque inicia el 28 de enero precisamente el cuadrangular del torneo femenino en el municipio de La Tebaida, el Edén Tropical del Quindío. Aquí les contamos. El Edén Tropical del Quindío será epicentro a partir de este jueves del fútbol femenino regional, cuando se realice la segunda versión del cuadrangular Atlético Tebaida. La idea es de una u otra manera ver, digámoslo así, el proceso y la mejora de mi club. Sí, pues para nada es un secreto, aquí queremos competir a alto rendimiento. Sí, lastimosamente de una u otra manera pues a veces no contamos con los recursos para participar en torneos mucho más importantes, entonces por eso pues me llega como esa necesidad de participar y de querer armar un cuadrangular femenino. En esta ocasión nos va a acompañar el club Gega Selección Pereira, es un club tradicional del departamento de Rizaralda, de la ciudad de Pereira. Nos acompaña el equipo femenino Palmira, que es la filial del Orzo Marzo, de Palmira, obviamente, y el equipo Sport Club Veraca, que es más acá de la región, y ya pues el club Atlético Tebaida. Equipos del Valle, Rizaralda y Quindío se darán cita en el municipio de La Tebaida en busca del título de este importante torneo regional de fútbol femenino. La idea siempre que hago estos cuadrangulares, la idea es por tema económico, pues de los otros clubes, y por tema de tiempos, sí, pues por tema también de pandemia, siempre he tratado de que sean cortos, de que sean máximo de tres días, entonces por eso arrancamos el día jueves con la primera fecha, el día viernes tenemos fecha doble, sí, dos partidos en la mañana, dos partidos en la tarde, y ya dependiendo a cómo queden los equipos en la tabla de posiciones, los equipos que asumen puntos primero y segundo juegan final a las 10 de la mañana el sábado. Este cuadrangular se realiza gracias al apoyo de José Vicente Jong, mandatario del municipio de La Tebaida, que brindó todas las garantías para que se pudiera cumplir con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para este tipo de competencias. Muy bien, y con el apoyo de la Secretaría de Agricultura en el Departamento del Valle del Cauca, en Tuluá, los campesinos recibieron insumos agrícolas por parte de los incentivos que vienen entregando en los 42 municipios de esta región, la gobernación. Mujeres campesinas del centro del valle recibieron insumos para que puedan continuar su actividad productiva oportunos en estos tiempos de pandemia. La pandemia del COVID-19 ha causado una crisis económica. Muchos empresarios han cerrado las puertas de sus negocios y los campesinos han disminuido la comercialización de sus productos, afectando el desarrollo del campo. Por ello, desde la gobernación del valle fueron enviados insumos agrícolas a mujeres campesinas del centro del valle para que continúen realizando su labor. Es un impulso más que nos da para seguirnos fortaleciendo como mujeres cafeteras, como mujeres líderes que queremos salir adelante. Para nosotros ha sido muy grato recibir esta ayuda porque es algo muy necesario en estos tiempos difíciles de pandemia. Nos ha apoyado mucho y nosotros como mujeres queremos sacar adelante nuestro producto. por medio de la Asociación de Mujeres Campesinas Caficultoras de Río Frío y municipios del centro del valle. Muy agradecida con la gobernación, con la señora gobernadora Clara Luz, con la doctora Ana María, que nos ha apoyado tanto en este compromiso de sacar adelante nuestra marca de café molido. La primera vez que se ve que la gobernación mire al campo y más que todas nosotras, todas las mujeres cafeteras. Le agradecemos a la doctora Clara Luz Roltán por este gran osequio, digo yo osequio, porque no nos ha costado de estos fertilizantes, o sea que está fortaleciéndonos a todas las cafeteras. Y es que a través de la Asociación de Mujeres Cafeteras Agrícolas se han gestionado diversos apoyos para que las mujeres campesinas sean cada vez más fuertes en la labor que realizan en el campo. Es un proyecto que se viene gestando con mujeres líderes, mujeres campesinas, mujeres cabezas de hogar, mujeres empoderadas que queremos sacar nuestro producto adelante, sacar una marca, sacar esta marca no solamente para que se conozca a nivel nacional, sino también exportarla. Este producto que estamos realizando tiene un gran empoderamiento, un empoderamiento de mujeres que estamos ubicadas en el centro del valle, estamos ubicadas en Río Frío, Salónica, Fenicia, Búgala Grande y sus alrededores. Estas mujeres esperan que los apoyos continúen para promover el desarrollo del sector agrícola en el Valle del Cauca. Hoy se cumplieron cuatro días de haberse perpetrado la masacre de los cinco jóvenes en la vereda Cerro Rico de Buga y luego del sepelio de las víctimas, las autoridades continúan en la tarea de esclarecer móviles y autores de la sexta masacre que se ha registrado en Colombia en lo que va corrido del presente año. Con el sepelio de los cinco jóvenes víctimas de las balas asesinas el pasado 24 de enero, se cierra un ciclo de sufrimiento para las familias, pero empieza la incertidumbre y sosiego de no saber por qué y quiénes cometieron la masacre que acabó con los sueños de cinco jóvenes que al momento de los hechos solo gozaban de la vida, como quedó registrado en video donde éstos hacían chanzas y disfrutaban del descanso en la finca San Jacobo. Según las investigaciones preliminares que se han dado a conocer, en el lugar de los hechos, los forenses, la policía judicial y la fiscalía lograron hallar múltiples pruebas que podrían ir decantando sobre los responsables de este crimen que tiene conmovido a una ciudad y a un país. Esta masacre, perpetrada en zona rural del municipio de Buga, se suma a los cinco casos que se han registrado en otras ciudades y departamentos de Colombia y que han dejado 20 víctimas fatales, según la Fundación Indepaz. De acuerdo a otras informaciones, al parecer, en el sector de Cerro Rico se estarían presentando extorsiones y amenazas a propietarios de terrenos, situación que tienen alerta a las autoridades, ya que en la personalidad municipal de Buga reposarían algunas denuncias por estos hechos. Mientras tanto, la fuerza institucional dispuesta por el Gobierno Nacional para esclarecer estos hechos siguen trabajando en el área donde se presentó la masacre de los jóvenes estudiantes y universitarios, que lo único que buscaban era disfrutar un fin de semana en Sanapaz. Uy, le han urbado lo aiza. Hasta aquí las noticias en el informativo a las 7 de la noche. Channel Plus News, la producción general de Pedro Paolo Gordillo y la gerencia desde el Quindío. Carlos Alberto Arturo Martínez, hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche. 12 departamentos conectados con el informativo. A ustedes, gracias. Gracias.